¿Va a funcionar eso, señor? Sí. A ver, sí, dale a luz, señora. Bien, bien, bien. Ay, qué genio. Soy un genio. Yo los foco hasta con el culo los prendo. Ay, bueno, qué exagerado. ¿Quiere comprobar? ¿Quiere comprobar antes que lo ponga acá? Bueno, no sé. No se asuste, ¿eh? No, no, no. Bueno, para un poquito de grasa. Pero usted me está hablando en serio lo que va a hacer. Señora, yo con esto soy un capo. Ay, no, no. Apague la luz. No lo puedo creer. Apague la luz. Apague la luz. Sí. Ah, qué genio. Ah, ay, prenda la luz. Espéralo. ¡Guau! Ay, 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 apague la luz. Apague. Prenda. Ay, 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 ay. Apague, apague. ¿Cómo hace eso? Ay, 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 apague, apague. Prenda. No, no, usted es un genio. Apague, apague, apague. Basta, 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 basta. ¿Qué le duele? ¿Le duele? ¿Quiere que lo ayude? Ay, prefiero que me agarre el libro de WhatsApp. Ah, prenda la luz. Prenda la luz.